Cuéntanos sobre lo que está pasando con los mineros de Marmato. ¿Cuál es el conflicto que existe entre ellos, la multinacional canadiense y el Estado colombiano? Bueno, en principio la empresa canadiense llegó y compró en muy poquito tiempo casi 80% de los títulos de las minas en Marmato. Y el efecto de eso fue de casi 800, casi 900 mineros estaban desempleados en un plazo de tiempo muy, muy corto. El gobierno de Colombia está ayudando a esas empresas a entrar y invertir en el país. El gobierno quiere este tipo de inversión grande en Colombia porque hace 50 años Colombia ha sido afectado por una guerra eterna. Pero ya dice el gobierno que ya está abierta las puertas para entrar en empresas grandes y sacar los recursos que han estado escondidos en las montañas, en el territorio colombiano durante todo eso. El presidente Uribe es famoso por su apertura a los negocios. Claro, y Uribe recibió billones de dólares de Estados Unidos para ayudarle militarmente a ayudar en mejorar la situación de seguridad en el país. Pero realmente lo que estaba haciendo es luchando y peleando con los grupos como la FARC y otros grupos para sacarles de unos lugares y zonas donde ellos saben que hay recursos naturales como petróleo, oro, plata, carbón. Y después las empresas de otros países como Canadá vienen para invertir y explorar y explotar estos recursos. Explícanos qué tan valiosas son las minas de Marmato. Marmato es literalmente una montaña de oro. Es solo una montaña donde el pueblo está construido encima de esta montaña. Y según los estudios de la empresa canadiense, que se llama Gran Colombia Gold, hay un yacimiento de oro ahí que vale casi 20 billones de dólares en toda esta montaña. Y esa empresa tiene los planes para hacer un megaproyecto que se llama un cielo abierto, que es un hueco grande donde está la montaña, y sacar esta cantidad, este yacimiento de oro, en casi 25 años. ¿Cuáles son los personajes principales de la película? Bueno, el protagonista principal se llama José Dumar Vélez. Y él es un minero, un obrero que trabaja en las minas. Y lo conocí prácticamente en el primer día de la filmación. Y él estaba trabajando en una mina muy profunda en la montaña. Y cuando lo encontré, yo estaba hablando con él y me di cuenta que es un tipo que solamente tiene una educación en como hasta el tercero. Pero es supremamente inteligente, articulado y también tiene una familia muy linda, muy unida. Y me di cuenta que todo lo importante para él, no importa si el futuro es con la empresa canadiense o con los mineros locales, es el futuro de su familia que es lo más importante. Y eso para mí como cineasta fue lo más importante para mostrar a gente afuera de Colombia que hay prácticamente para mostrar este conflicto a través de una lente humanística. Para que cualquier persona, no importa en dónde o qué piensa de este conflicto o este asunto, puede identificarse con una persona como José Dumar Vélez. Y también tenemos en el documental otros personajes que uno está a favor del proyecto, que quiere vender su mina a la empresa, y otro que es radicalmente contra cualquier tipo de inversión en su pueblo. Y a través de esas tres perspectivas, hay otras personas y también gente de la empresa canadiense en el pueblo explicando su propia perspectiva. Todo se mueve a base de dinero. No es todo en la vida, diría yo, pero sí la mayor parte se mueve por el dinero. Si no hay dinero, no hay nada. Sería maravilloso que lleguen compañías, que lleguen y que nos compren y que vienen en empleo. El capital extranjero es bueno para cualquier país, que traigan dólares a Colombia. Para mí es muy bueno, para otros no, que no saben qué es eso.